El bien común en la provincia de Misiones El bien común en Misiones Bueno, tomamos el desafío de llevar la bandera de bien común, de cuidarla y de empezar a forzar esa idea acá en la provincia Nosotros ya teníamos la idea de empezar a formar un movimiento nuevo, joven, sin mancha, digamos Después tomamos contacto con gente de Gustavo, después con Gustavo tuvimos la oportunidad de charlar con él ¿Y cómo fue que desde Misiones conocieron a Bien Común y a la Alameda? ¿Cómo fueron las primeras noticias? La verdad por el trabajo social, por el trabajo de Gustavo, por la cuestión del trabajo esclavo El trabajo esclavo, claro, el trabajo infantil Claro, el trabajo infantil, hoy justo es una fecha importante La lucha contra el trabajo infantil Y bueno, por esa cuestión nosotros empezamos a investigar quién era Gustavo, quién era la Alameda Que era el partido bien común Y bueno, la verdad que coincidimos muchísimo con lo que ellos pregonaban Y bueno, empezamos a generar los contactos para poder formar lo bien común acá En ese proceso estamos, ya presentamos la justicia Ahora quedaría que ellos deliberen cuando nos dan la oportunidad de participar como partido ya Pero estamos en ese proceso Más allá de eso, bueno, obviamente el trabajo social, el trabajo con la gente Es lo más importante más allá de la cuestión legal y la cuestión de un sello Claro Pero estaba eso Y en esa tarea vimos distintas actividades Porque lo hemos visto a Gustavo en una escuela de jedré Hemos visto que plantaba un árbol Hemos visto que inauguró un local Contanos un poco cómo se desarrolló las actividades Aquellos que no estuvieron, que no lo pudieron ver por las redes ¿Qué fue ese momento, esos dos días de Gustavo en Misiones? Bien, bueno, la primera actividad que hicimos, bueno, en la conferencia de prensa Presentamos el espacio bien común Se veía muchos medios locales, ¿no, Emilio? Sí, muchos medios, muchos medios locales De todas maneras, acá los medios son bastante oficialistas Después de... yo creí que iba a tener una repercusión aún mayor por la cantidad de medios que fueron Pero no todos los medios que fueron, después lo publicaron Ah, algo muy común, Emilio Eso es la lameda bien común, lo vienen viviendo hace 15 años Sí, claro Que vienen, te cubren y después no sale Es lo más paradójico, ¿no? Hay una orden Si te cubren es porque lo van a publicar Pero después viene una contraorden Claro, claro, capaz que no les gustó lo que hicimos Sí, pero se veía mucha presencia de canales de televisión y de radios locales Sí, así fue, así fue Sí, sí, la verdad, bueno, sabía que había alguna expectativa, ¿no? De una visita de Gustavo Claro Y por los medios y por todo lo que se comunicaron Y después fue el día mismo, ¿no? La cantidad de periodistas que hubo Pero bueno, después de todas maneras se reflejó, obviamente Recibimos llamados, solicitaciones Bien, ¿y eso qué provocó esa conferencia? ¿Qué notaste? ¿Hubo mucho acercamiento? Sí ¿Qué notaste? Sí, el mensaje de la gente común Digamos, el común de la gente Y después de la dirigencia De algunos dirigentes políticos también, ¿no? El mensaje o la llamada, la felicitación De meterla para adelante Bueno, de felicitarme, de encarar un desafío nuevo Es bastante corajudo nosotros Porque nos contamos con una estructura enorme Pero sí con una visión clara Hacia dónde queremos ir Poder cambiar realmente la provincia De decisiones Empezar a hablar de la corrupción De trabajo infantil Empezar a hablar de la desigualdad De los trabajadores Que nadie le defiende a los usuarios de transporte Urbano de pasajeros Nadie le defiende a la clase humilde, digamos Hay como una cuestión social Cultural arraigada Donde los grandes empresarios Hacen negocio con el Estado Y el resto de la sociedad Como lo ve como normal Pero aunque parezca normal Eso no está bien Nosotros queremos levantar esa voz De que las cosas No están bien en la provincia Y poder encontrar al trabajador Tenga un papel más protagonista Estamos en conversación con Emilio Pufal Que está hablando de Misiones De la provincia de Misiones Emilio, ¿cuánta población tiene Misiones? ¿Y en qué situación se encuentra la ocupación? ¿La pobreza? ¿La subocupación? ¿Qué panorama económico-social Brevemente nos puede comentar De la provincia de Misiones? Bien Tenemos un millón doscientos mil habitantes En toda la provincia Acá La capital Es comercial Básicamente comercial Posadas es comercial Posadas Posadas es comercial Nosotros tenemos una localidad Que está vecina a Posadas Que también Bueno, vecina Una parte comercial Y otra parte agrícola, digamos Pero netamente La capital es comercial Después ya se va extendiendo El resto de la provincia Con producciones locales Digamos Yerba, té, madera Todo afectado hoy Por las políticas Del gobierno nacional Obviamente también la capital ¿Por qué? Porque tenemos la asimetría Con nosotros somos fronteras O sea, la capital Posadas es fronteras Con Paraguay Entonces la gente Opta por ir a Por cruzar el puente Y ir a comprar Ropa Bueno, de todo La encarnación Antes que comprar en Posadas Porque tenemos Los precios Son muchísimo más bajos Bueno, hay una cuestión Acá impositiva También Donde los impuestos Son altos Entonces todo se encarece Los sueldos Siguen siendo bajos O sea, no se No se Acomodar los precios A la inflación Que hay Entonces Empezaron a cerrar Los locales Empezó a haber Desucupación Acá en la capital Obviamente En el resto De la provincia La madera Como vio Una cuestión Bastante Complicada La yerba También Ustedes lo vieron Allá Hubo una Repartija De yerba Sí En forma de reclamo Allá En Buenos Aires En capital No se cumple No se cumple el precio Los pagos son Muy Estaciados Hasta 300 días Con cheques Evidentemente Los tarifero La sufren Porque son La última cadena Los que Más trabajan Pero los que Menos cobran Y así estamos Estamos Atrasando En una situación Complicada Como el resto Del país Pero bueno Acá Particularmente La capital Donde nosotros Tenemos más Contactos Esa es la situación Muchísimos locales Cerrados Obviamente Esa gente Que trabaja En los locales Sin trabajo Y sin posibilidad De conseguir Se mantiene La capital Con la cantidad De empleados Públicos Que hay Tenemos Muchos empleados Públicos Que es una De las provincias Que más Decreciona En su estado Digamos De empleados Públicos Eso también Tiene De la mano Con Con el apriete A los empleados Para que puedan Para que los mismos Que están Sigan Estando Y así también Se explica ¿No? Como una Provincia O una ciudad Que está En crisis Siguen Gobernando De los mismos Emilio Para ir cerrando Ya se Concluye El programa Queríamos Consultarte Como Aquellos Que quieren Seguir A Bien Común En Misiones Donde se encuentra El local Y en las redes O como Toma contacto Con Con Ustedes Con Bien Común En Misiones Sí, claro Bueno, por el Facebook Tenemos una Fanpage Bien Bien Común Misiones O Tenemos un local Cabret Casi López Torre Cabret 1488 Esto es En Posada Posada La capital Bien Bien, perfecto Así que Vamos a seguir Conversando Obviamente Las luchas Que encabece Bien Común Las tareas Que desarrolle Bien Común Aunque sea Algunos minutos Tiene el programa A disposición Porque es el programa De Bien Común Para toda la Argentina Estuvimos hablando Al principio del programa Con Facundo Lugo Que está en La Pampa Que están haciendo La Alameda Y que en el tiempo Van a desarrollar También Bien Común Así que esto Va tomando Desarrollo Por todo el país Ya hemos hablado También con un compañero En la Néstor Kirchner En la agrupación De Guillermo Moreno Que se dedica Al tema de Pymes Comerciante Preside la Cámara De Panaderos Aquí en la Ciudad De Buenos Aires Así que Estemos en comunicación Para todos los compañeros De Bien Común De Misiones Perfecto Gracias Un abrazo grande Que tengan un buen día Igualmente Emilio Pufal De Misiones Bien Común Misiones Un abrazo grande Una ley